Coparmex Sonora convoca una rueda de prensa con medios de comunicación para dar a conocer sobre los avances de las tres propuestas que emitieron al gobierno federal para frenar la necesidad monetaria de los ciudadanos empresarios. Por ello, se implementaron tres iniciativas que permitirían el bienestar monetario de cada familia, siendo el primero el salario solidario, el segundo seguro solidario y el tercero bono solidario. Arturo Fernández Díaz González, representante de Coparmex Sonora Norte, comenta que son alrededor de 38 mil empresas en el estado registradas ante el IMSS, donde 191 han presentado su baja según estos registros. Es difícil saber a cierta ciencia cierta cuántas personas se verían beneficiadas, entonces manejamos un rango basado en estimaciones, una estimación mínima y una máxima. En estadísticas, se espera que la recaudación que pudiera hacer el gobierno federal si redirige los recursos del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional, además de otros ingresos, se pudiera recolectar para el estado de Sonora y sustentar los gastos de marzo hasta agosto, una cantidad de 4 mil 600 millones de pesos en salario solidario, 880 millones a mil 200 millones de pesos en seguro solidario y finalmente se manejaría un rango de 95 millones a 195 millones de pesos en bono solidario. En la mezcla entre las empresas que ya no van a regresar y que probablemente aún en operación se complique continuar con esa operación, yo creo que pueden llegar a ser entre las 2 mil y las 4 mil empresas. Los márgenes son muy amplios por la falta de actualización en la información y del acceso a esa información. Erick Merino, presidente de Coparmex en San Lido de Recolorado, menciona que si esto sigue así, en el municipio pudiera existir 10 mil empleos menos en el futuro. Sin embargo, la cercanía con el gobierno federal aún no ha sido fructífera, debido a que siguen sin existir una respuesta sobre la propuesta emitida por Coparmex. Julio Espinosa, Meganoticias.